Hola, me llamo Giuseppe y este es mi canal. Decir mentiras está muy mal. Ya no lo enseñó Disney en Pinocho. ¿Qué os parece si repasamos algunas curiosidades sobre esta película? Carlos Coyote escribió una novela original. La historia se fue publicando sucesivamente en una revista italiana. Finalmente, en 1883, Coyote publicó el libro. Pinocho significa literalmente ojo de madera. Según publicó el New York Times en 1928, Walt Disney se deshizo de 2.300 pies de material, todo el que se había elaborado en 5 meses de trabajo, ya que se había perdido el sentimiento que tenía en mente. 12 artistas distintos, 18 meses de trabajo, fue lo que se necesitó para llegar a la apariencia de Pinocho. Mirkart fue quien tuvo la idea original de dibujar a un niño humano al que añadirle articulaciones de Marinetta. Cliff Edward, conocido como Ukelele Ike, hizo una audición para poner la voz a Pinocho. Sin embargo, ya tenía 43 años, por lo que acabó encarnando a Pepito Grillo. La leyenda de la danza de Broadway, Mare Champions, que estaba casada con uno de los artistas gráficos de Disney, fue el modelo para el hada azul. La voz del hada estuvo a cargo de Avery Invenable, una actriz conocida por papeles como La Muerte de Vacaciones. También fue modelo para el logo inicial de Columbia Pictures, en el que se ve a una mujer con una antorcha. El gato Gideon iba a ser interpretado por Mel Blanc, conocido por poner la voz a Bugs Bunny, pero finalmente se decidió que este personaje sería mudo. Aún así, la voz de Blanc se puede escuchar en algún momento en el que el gato gipa, pero también cuando el gato, Fígaro, la mascota de Pepito estornuda. True Raviscrum puso la voz a los gruñidos de la ballena. Más tarde, Raviscrum sería conocido por poner la voz a Tony el Tigre, mascota de los cereales Kellogg's. Raviscrum y su grupo Melo Man interpretaron la canción Honor Hume, aunque fue eliminado de la película. Se crearon 2 millones de dibujos para la creación de la película, de los cuales aparecen solamente 300.000. Gran parte de la riqueza visual de Pinocho proviene de la cámara muertiplana de Disney, que ofrece más profundidad. La película costó 2,3 millones de dólares, aunque al principio solo generó 2 millones en taquilla. No fue hasta 1945 con su reestreno cuando causó beneficios. Bueno, y hasta aquí las curiosidades. Ahora vamos con la historia real de Pinocho. La historia original se inicia con un carpintero llamado Cereza, que encuentra un pedazo de madera. Cuando intenta arreglarlo para hacer una pata para una mesa, éste pide que no le haga daño. Cereza le regala a su amigo Gepeto el pedazo de madera, para que éste fabrique una marioneta. Gepeto vuelve a casa y empieza a fabricarle la marioneta, a quien llamará Pinocho. Cuando tiene piernas, se escapa de casa. Gepeto lo persigue y lo atrapa. Al regañar a la marioneta, la gente cree que es un mal padre, y se lo llevan a la cárcel. Pinocho llega a casa y un grillo le dice que tenga cuidado, que lo que ha hecho no está nada bien. Pinocho se enfada y le tira un martillo de madera al grillo y lo mata. Sí, estáis escuchando bien. Pinocho mata a Pepito Grillo. Una noche de tormenta, Pinocho se pone a dormir cerca de la lumbre, y se quema los pies. Gepeto vuelve a casa, reconstruye los pies de la marioneta, y vende su chaqueta para comprarle un abecedario. Pinocho va a la escuela, pero por el camino descubre un gran teatro de marionetas. Pinocho vende el abecedario para ir al teatro. Las marionetas reconocen a Pinocho y le hacen una gran fiesta. Pero aparece el titiritero come fuego, que pretende arrojarlo al fuego. El titiritero le regala cinco monedas de oro para que se las lleve a Pepito. Sin embargo, Pinocho se deja evacuar por el zorro y el gato, y se va con ellos. El grillo regresa entre los muertos en forma de fantasma, y le dice a Pinocho que vuelva a casa, y no se deje engañar. Pinocho hace caso omiso al grillo y sigue su camino, pero unos asesinos intentan robarle. Los asesinos persiguen a Pinocho, y después de haberlo encontrado, lo cuelgan de una rama del gran roble. Este es el verdadero final de Pinocho, antes de que su editor lo convenciera para hacer 20 capítulos más de un tono más infantil. Bueno, y hasta aquí las curiosidades de hoy. A mí, tras saber la historia real del personaje, no me acaba de caer muy bien del todo, aunque la película sea muy bonita. ¿Y a ti? Cuéntamelo en los comentarios. Que no se te olvide de darle a like y compartir el vídeo con tus amigos. Suscríbete para más curiosidades. Soy Josepe y este es mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!